¡Ven a la pisa! ¡Ya voy! ¡Aca! ¡Está convulsionado! ¡Ven espacio! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Lleva, por favor! ¡Cuáblame! ¿Esto es el aparato de tu pecho? ¡Respira, respira! Bien hecho, te veo en el callejón, voy por una pizza. ¡Odio! ¡Las escaleras! ¿Está aquí? ¿Está aquí? Quédate con nosotros. Voy a intentar algo, pero no sé si va a funcionar. ¡Sí! ¡Qué buen truco! ¡Eso fue súper raro! Yo sabía si iba a funcionar. ¿El maletín? El maletín está...